Si éramos tan dichosos, vida, nunca comprenderé por qué lo hiciste El día que te fuiste de mi lado, el mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tú no me querías, que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días, que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometidas, sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado, fuiste la primera que cambió El día que te fuiste de mi lado, el mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tú no me querías, que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días, que tan felices éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometidas, sería para siempre nuestra unión El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado, fuiste la primera que cambió Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón No me conoces aún, porque lo nuestro fue tan pasional Que no nos dimos la oportunidad, que no nos dimos la oportunidad De decir cosas de amor y de verdad No me conoces aún, las emociones que te hice sentir Son solamente los días de abril Nos quedan años de amor por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir No me conoces aún, porque dejamos Correr el reloj Correr el reloj Entre caricias y haciendo el amor Sin conocernos un poco mejor No me conoces aún, porque nos amamos Sin ganas de amor Sin ganas de amar Y nos besamos, por tan solo besar Vamos a darnos la oportunidad Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Sorpresas hay por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con una mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Sorpresas hay por vivir Toma ese amor que te tengo Tú me haces vibrar cada fibra del cuerpo Con solo mirar esos ojos tan bellos Tú me haces llegar muy cerquita del cielo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba ninguna salida Devolves de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme en dolor Hoy respiro Recobré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento Justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba ninguna salida Devolves de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme en dolor Hoy respiro Recobré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Era sexo perfecto lo que había en nuestra cama No dejamos jamás ni un pedazo del fin sin calor El saciar nuestras ganas era lo que importaba Complacer los sentidos hasta perder la razón El peor de los silencios se metió entre nosotros Y no existe el menor interés de decir la verdad Presos de la costumbre y el temor de estar solos Consumido el deseo nada nos queda ya Nada nos queda ya Nos faltó en un cadáver con entregarnos El alma a compartir sentimiento No solo una cama Pensamos que el tiempo mojara las ganas Y el deseo por el cuerpo se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos con tiernas palabras Sin quitarnos la ropa, sin tocarnos la piel Pues se hizo perfecto lo que hubo en la cama Pero eso no basta y nos toca perder Música 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 El peor de los silencios se metió entre nosotros Música Y no existe el menor interés de decir la verdad Música Besos de la costumbre y el temor de estar solos Música Consumido el deseo nada nos queda ya Nada nos queda ya Nos faltó en cadáver con entregarnos el alma Compartir sentimientos No solo una cama Pensamos que el tiempo mojara las ganas Deseo por el cuerpo se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos con tiernas palabras Sin quitarnos la ropa, sin tocarnos la piel Fue el sexo perfecto lo que hubo en la cama Pero eso no basta Y hoy nos toca perder Música Música Cada día tu mirada me domina más y más Música Y en tus ojos puedo ver que no me puedo equivocar Porque se que si te quiero de verdad Me imagino tantas cosas cuando te miro pasar Todas ellas tan hermosas que no se como explicar Pero se que algún día tu comprenderás Mucho tiempo ya escondimos sentimientos por temor Al rechazo que tu le causaras a mi corazón Pero ahora he decidido y me he llenado de valor De contarte mi obsesión Y decirte de una vez Que soy un loco Enamorado de tus ojos Esperando poco a poco Una oportunidad De expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar Y yo quisiera demostrarte lo que siento Y también mis pensamientos que he guardado para ti Esta noche que luces tan linda poder tus labios dejar Ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!